Hola a todos, welcome to the trainer una vez más y hoy vamos a hablar sobre la salud mental y me imagino que si estás acá es porque obviamente te interesa el fitness y ya seguramente esa parte está resuelta y la tenés con un check mark de que lo estás haciendo, ya estás haciendo alguna actividad, estás yendo al gimnasio, lo que sea y yo últimamente como que me puse a pensar y dije todo eso está cubierto, todo eso ya lo estoy haciendo, perfecto ¿qué pasa con la otra parte a la que ni siquiera le estoy prestando atención? y que es esta, la salud mental ya sabemos que cuando hacemos ejercicio siempre vamos a tener un mejor humor todas las endorfinas, todas las cosas que nos produce el movimiento están ahí y siempre van a estar y empecé a hacer algunas cosas que seguramente las has escuchado que yo también ya las había escuchado pero no las había puesto en práctica y sinceramente me han ayudado muchísimo y siento que es algo de lo que todos deberíamos practicar y hacer para contribuir un poquito más a esa parte que a veces la dejamos media olvidada y eso me lleva al primer tip que es, dejé de ver shows, televisión o lo que sea que no me aportaba nada que la verdad no estaba aprendiendo nada tampoco de eso solamente lo estaba viendo para distraerme y en reemplazo de eso no es que dejé de ver completamente veo cosas que me interesan, cosas que me van a instruir, que me van a ayudar en mi carrera cosas más positivas dejé de ver cosas que me alteraban, que me dejaban si o sin darme cuenta con un humor o con una cierta tensión y lo más importante de todo que algo que leí y que empecé a hacer mucho también es que antes de ir a dormir elijas a dónde vas a poner tu atención qué es lo que vas a ver no tiene nada malo ver un show, una película tratar de que sea algo más cómico que no sea algo de acción o algo triste o algo que te altere y ya te vayas a dormir con la mente en un estado de alerta y que obviamente después tu noche no va a ser la misma también algo que me gusta hacer y empecé a implementar fue que antes de irme a dormir ponerte una música suave si quieres cerrar los ojos y pensar en tus deseos en lo que te gustaría que pase, tus objetivos y si no es eso solamente escuchar una música algo que otra vez el cuerpo lo traiga a la calma y la mente también y como desconectar un poco de todo ese día que seguramente estuviste corriendo de acá para allá obviamente hacer cosas que nos sirvan a nosotros probar todo pero elegí lo que te sirve a vos o sea yo sé que está muy de moda meditar y que te lo recomiendan mucho yo en mi caso no es algo que espere para llegar a mi casa y hacer lo he intentado y me gusta pero no sé si es algo que me resuena mucho entonces en vez de eso busqué otras alternativas que sí me gustaron como por ejemplo el ASMR que no sé si lo han escuchado hablar es como una voz suave de gente que te va hablando que también puedes buscar en YouTube o con sonidos que te hacen relajar no a todo el mundo hay gente que no le pasa nada a mí me funciona así que me fui por ese lado entonces como te digo buscar lo que a vos te guste a lo que vos te haga bien y empezarlo a practicar y vas a ver que sinceramente te va a ayudar muchísimo y es algo más para implementar a esa rutina que seguramente ya tenés pero asegúrate de que sea algo que a vos te guste y que lo puedas seguir repitiendo en el tiempo que no sea una carga más a lo que ya tenés que hacer porque tampoco es la idea la idea es relajarnos aportar a la mente y sentirnos cada día y cada vez mejor y bueno por último lo que más me ha ayudado de todo y lo que más me gusta también poner en práctica es las afirmaciones positivas ser más positivos decirte a vos mismo cuánto vales que tienes confianza en vos mismo que vas a lograr tus objetivos a la noche también me gusta ponerme un video que también lo puedes encontrar en YouTube sobre afirmaciones positivas de alguien que va repitiendo todo el tiempo cosas que nos gustaría a todos como ser exitoso ser abundante si podés vos escribir tus propios pensamientos tus propias metas lo que te gustaría y repetírtelo cada noche antes de irte a dormir que te va a ayudar a dormir también encima agradecer lo que ya tenemos y repetir todo lo que nos gustaría siempre de forma positiva y siento que me ayudó muchísimo que mejoré un montón sin quejarnos tanto sin verle todo lo malo y que es algo súper natural y de lo que más nos inclinamos siempre pero me ayudó un montón y lo quería compartir sé que siempre acá hablamos del fitness de la parte del cuerpo y todo pero siento que también es súper importante darle el espacio a la salud mental y bueno ojalá que te sirva que lo puedas poner en práctica que le des la importancia que necesita y que merece esta parte también de nuestra rutina de nuestra parte mental así que bueno espero que les haya servido estos tips ya saben que tienen un montón de videos de ejercicios de videos de cómo relajar al final de la clase y espero que les sirva cómo comer saludable recetas varias cositas que van a venir también así que bueno gracias por estar ahí y nos vemos la próxima chao 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 chao